Descubre todas las capacidades de Oracle 23 AI. Explora todas las nuevas características y mejoras que Oracle 23 AI tiene para ofrecer. Domina técnicas avanzadas de administración de bases de datos a través de ejercicios prácticos. Aprende a optimizar el rendimiento de tus sistemas de bases de datos con Oracle 23 AI. Prepárate para gestionar grandes volúmenes de datos de manera eficiente y segura. Y obtén las habilidades necesarias para superar cualquier desafío en la administración de bases de datos. Comienza ya esta formación en OpenWebinars.